¿Cómo vivís este momento ahora que se ha confirmado tu partida al fútbol de la NBA? Sí, la verdad que contento, agradecido con mucha gente, en especial con Rodrigo, mi representante. Con Keiko Álvarez, el presidente de Oriente, que tuvo mucho que ver en este sueño que estoy por cumplir. La verdad que muy contento con la gente de Sport Boy, también agradecido, contento con Guillermo Agua, el presidente. Con todos los dirigentes de Sport Boy, en especial con la gente que me apoyaron como en casa cuando llegué allá. Cumplimos todo un sueño que tanto buscábamos, que era un título allá en Guarne. Y gracias a eso, pues, a la buena campaña que hacíamos, llevo a la selección, que también una de las personas integrantes que es para cumplir. Cumplir mis sueños, el profesor Julio y todo su cuerpo técnico, ¿no? Si no hubiera sido quizás la convocatoria de la selección, jugar esos partidos, hacer el gol, donde me abren muchas puertas a mí, ¿no? Y gracias a Dios se me está dando esta oportunidad que yo sé que no la voy a dejar aprovechar. Todo se da muy rápido, ¿no? Tú salías abrupta de Oriente a un equipo que te necesitaba, que supuestamente ganaba en crisis como Sport Boy, salís campeón, el llamado a la selección, un gol, tu primer gol en la eliminatoria, tú salías, estaba... Es como un sueño, pues, que se va haciendo realidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Con vos creo que hablamos, ¿no? Eso, ese sueño que siempre tenía. O sea, como vos decís, salí de Oriente, salí, me fui a Sport Boy, salí campeón, llegué a la selección, jugué con la selección, marqué gol con la selección, y es donde me abren muchas puertas y, pues, y hace que mis sueños se hagan realidad, ¿no? La verdad que ahorita yo tengo en mi cabeza y tengo un objetivo que siempre me tuve mucha fe, mucha confianza yo mismo, y mi objetivo es ir a hacer las cosas bien para quedarme allá y no volver a campo. Y te vas a un fútbol competitivo, ¿no? No te estás viendo a un país desconocido, te vas a las MLS, grandes figuras allá. Precisamente al equipo donde vas, estaba Raúl González, un conocido de Real Madrid a nivel mundial también. Sí, es un mérito aparte, pues, ¿no? Ir a suplir a un delantero de talla, un jugador muy conocido. La verdad que una de mis metas, ya hablaba con mi hermano anoche, es ir, pasar lo que él ha hecho, o hacer las cosas bien para saltar a otro fútbol, lo que arma ya no más, ¿no? ¿Qué crees que has hecho de bien para que se te haya habido tan bien como hasta ahora y de repente ya cumplimos tus sueños de jugar en el territorio? Yo creo que la humildad, el trabajo, el sacrificio, la entrega que siempre he tenido en cada partido, en cada entrenamiento, que era lo que siempre me dejaba bien a mí para iniciar un torneo, ¿no? Y para que yo, para yo estar bien y para que también llegue a la selección, ¿no? Yo creo que el trabajo siempre, siempre ha sido que el, el principal detalle para que yo esté bien y yo haga bien las cosas en cada... Ahora, ¿qué sabés de tu nuevo equipo? ¿Qué te han hablado? ¿Qué sabés? No es un equipo muy grande que, bueno, no está, quiere pelear un título ahora. Y la verdad que quizás mucho no conozco, porque soy el único que sé que llegan jugadores de buena talla, como Raúl, que salió campeón también. Y la verdad que ahora, en esta, yo creo que la próxima semana voy a ir a conocer mucho más todo lo que va a ser el club y, bueno, al cual voy a defender los colores y la camiseta. Una responsabilidad también aparte, ¿no? Porque después de Echeverdi, de Jaime Moreno, hubo un gran vacío donde prácticamente no llegaban bolivianos. O de repente, un boliviano nuevamente vuelve a abrir las puertas a la MLS. Una responsabilidad muy aparte para vos, ¿no? Sí, la verdad que responsabilidad no, no es mucho, ¿no? Porque yo siempre me tuve fe, siempre me tuve confianza. Siempre fui a hacer bien mi trabajo donde yo me vaya. Y así que yo creo que, como te lo dije, mi objetivo es ir a hacer las cosas bien allá y quizás abrir la puerta a muchos colegas, ¿no? De acá. Y ese es mi objetivo, ir a hacer bien las cosas y tratar de quedarme allá. Ese, ese, a eso estoy apuntando, a eso voy a apuntar y Dios quiera, Él va a estar conmigo. ¿Qué te pasa por la cabeza ya a pocas horas, a pocos días de agarrar tu maleta e ir a buscar un sueño? Me pasan muchas cosas, pero no me pasan alegría, quizás se me quieren caer las lágrimas porque nunca, nunca pensé, pues, ¿no? Que me iba a llevar esta oportunidad y la verdad que ahora la conseguí a base de esfuerzos, a base de sacrificios, a base de trabajo. No solamente mío, ¿no? También de Rodrigo, que él es el que siempre se chocaba con todos los dirigentes. Y así que ahora se nos está dando, ¿no? Es uno de los sueños que estábamos esperando los dos y sé que no... Y siempre le dije, nunca te voy a hacer quedar mal y otra vez tengo un nuevo propósito, una nueva meta y se lo dije a él, si yo me voy, no quiero ir para volver, así que voy a ir a trabajar para ello. Ahora, ¿Yasmán y Duc se van a ir solos en principio o van a llevar a su familia? No, yo me voy con mi familia, me la llevo a mi madre también, así que eso vamos a ir paso a paso, así que, mientras tanto, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que ir a hacer, que es firmar el contrato y todo el gil y volver y después ya ver todos los papeles. Precisamente hablando de su madre, ¿cómo tomó esta noticia? Sabemos que su madre es muy especial y fundamental en su vida. La verdad que sí, la verdad que sí, está muy contenta. Ella me está llamando acá a rato. Ella también estaba pensando, yo hice este año a Estados Unidos, a visitar a toda su familia allá, porque tengo muchos parientes allá. Y, bueno, la recibió contenta, a pesar que ella no me quería ver jugar al fútbol, pero ahora está más contenta que mí, ¿no? Así que, la verdad que yo muy agradecida con mi madre, porque ella fue la que me hizo la persona que soy, ¿no? Humilde, sencilla, sacrificio, buscándose la vida en cualquier lado. Y yo, la verdad, muy agradecido con ella, porque ella es madre y padre para mí, ¿no? ¿Qué le dice a los seguidores de Yaman y Duque? ¿Qué mensaje le da antes de irse a Estados Unidos? No, yo la verdad que a toda la gente que siempre me sigue y me está apoyando, que cree y confía en mí, le voy a volver a decir. Yo soy una persona que tiene objetivos, que tiene metas, que se cruza algo en mente y lo hace. Es que sigan confiando en mí, que voy a hacer las cosas bien allá. O sea, quizás el pensamiento de mí es ir y no volver, sino es saltar a otra liga, quedarme allá a jugar y para no volver acá. Así que, tengo el día a día, tengo el trabajo, el sacrificio del día a día y yo sé que lo voy a conseguir porque no tengo mucha. ¿Cómo estás con Oriente? ¿Hiciste las pasas después de ese mal momento que te tocó vivir? No, la verdad que yo muy, nosotros muy agradecidos ahora con el presidente porque tuve mucho que ver en estas salidas, ¿no? Quizás tuvimos cruces de palabras, tuvimos roces, pero bueno, son cosas que pasan en la vida o en el fútbol. A veces la vida da vuelta, ¿no? Y tenés que volver quizás otra vez a hacer una nueva amistad, volver a ser amigo. La verdad que fue una persona muy especial para que se dé todo esto y muy agradecido con él. La verdad que siempre he sido orientista y siempre lo voy a hacer y nadie me lo va a quitar. Gracias por ver el video.